El hecho ocurrió al promediar las 10.30 de la mañana. Una pareja identificada como Dagnes Rojas y Sara Arauco, ambos de nacionalidad boliviana, cayeron del piso 12 de un edificio ubicado entre el primer y el segundo anillo, quedando sin vida de forma inmediata por la violenta caída. El tipo estaba loco, estaba mal, la tenía mal a ella, la tenía muy frustrada, él estaba mal todo el tiempo. ¿Usted es amiga de alguien? Sí, su mejor amiga es Sara. ¿Qué fue lo último que le dijo a su amigo? ¿Usted pudo conversar de lo que ha pasado? No sé nada, hablé con él. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, el coronel José María Velasco, en un breve contacto, manifestó que no descartan la posibilidad de que se trate de un feminicidio seguido de suicidio. Lamentablemente, se trata de un feminicidio seguido de suicidio. De lo que puedo adelantar, preliminarmente. Estamos haciendo todo el trabajo técnico en el lugar de los hechos, estamos procesando. Algunos vecinos dijeron de que la pareja sostuvo una discusión un día antes, aparentemente por temas de siglos, y la mañana de este martes, escucharon gritos de una pelea entre ambos. Usted dice que una pareja estaba discutiendo de arriba, y en este caso, buscaron la manera de hacer como que tirarse para la ventana, por un tema de la pelea, y creo que la chica cayó primero y después el tipo se fue después. Solamente en el momento de la pelea, debido a la situación, se ha caído hasta abajo. Entonces, y se ha llevado a la policía, y toda esa cuestión que han llegado. Donde efectivamente llaman a las unidades de primeras respuestas, y las unidades llegan al lugar y encontrando a los mismos sin vida. Una de las amigas de Sara confirmó que la pareja discutía con frecuencia porque Dagner era demasiado celoso, y que pese a eso también tenían planeado casarse. Y dijo que iba a venir a dejarle su cargador a él. Incluso fue a mi casa, después luego fue a su casa, a él. Y de ahí anoche se vino acá, pero él no servía ni como hombre, ni como pareja, por lo que ha hecho ahora. ¿Tienes que pelearon por celos? Sí, él era muy celoso, no la dejaba hacer nada. El fiscal departamental aseguró que se tomarán declaraciones a testigos que presenciaron el trágico hecho. Tenemos que ver los antecedentes desde el día de ayer, antes de ayer, y si entre estas personas existía alguna, si se puede decir algún tipo de violencia, puesto de que se tiene conocimiento por los antecedentes que también menciona gente del mismo condominio, de que ellos tenían una relación de novio, si se puede decir. Las autoridades en Santa Cruz se encuentran preocupados por el alto índice de violencia que se está registrando en nuestra ciudad. Los cuerpos de la pareja que cayó del piso 12 de un edificio en Santa Cruz ya han sido trasladados a la morgue. La familia está consternada por lo ocurrido. Hasta la morgue llegó el cuerpo de Dagner Rojas Talamas y Sara Arauco Mendoza, la joven pareja que perdió la vida luego de caer del piso 12 de un condominio. Y manifiestan de que Dagner terminó de estudiar la carrera mecánica automotriz, y actualmente estudió la carrera de nutrición, y él vivía en el apartamento donde corrió este lamentable hecho, en el cual Sara lo visitaba, ya que eran enamorados. Mediante el Facebook salió que una pareja se había lanzado. Salía que se había lanzado al piso 6, pero ellos viven en el piso 12. La verdad es que nos enteramos ahí mismo y bueno, grave la cosa, grave lo sucedido. Yo conozco a Dagner 4 a 5 meses y bueno, no era muy abierto conmigo en esas cosas. Ellos no lo sé, no sabría decirlo. Dicen que probablemente se iban a casar muy pronto. Señalan de que estarán a la espera de que lleguen sus padres para ver dónde velarán el cuerpo de Dagner, y también manifiestan de que era una relación inestable.